Vamos a hacer salsa de molcajete, para hacer salsa de molcajete voy a usar 3 tomates guaje, 6 chiles serranos, le voy a poner agua, le voy a poner agua hasta que los tape y los voy a poner a cocer. Unos 20 minutos o media hora hasta que los chiles y el tomate se vean suavecitos. Ahí los vamos a dejar, 20 minutos o media hora. Aquí ya pasaron los 20 minutos o media hora de los tomates con el chile para la salsa de molcajete, ya le podemos apagar. Bueno, aquí ya tenemos cocido lo que es el tomate y los chiles, vamos a licuarlos. Y ya tenemos cocido lo que es el tomate. Vamos a ponerle media cucharada de sal. Vamos a ponerle un cuartito de agua. Ya si ustedes le quieren poner ajo, pues le pueden poner el ajo. Pero a mi me gusta así que nada. Vamos a servirla en un recipiente donde podamos. Bueno, esta es nuestra salsa de molcajete, ¿verdad? Pero como yo no tengo molcajete, por la licuera. No, no. Primero de agua. ¿Verdad? No. No. Gracias.